Te encontré de madrugada, cuando menos lo esperaba, cuando no buscaba nada, te encontré. Y eres tú, solo tú, la que me lleva a la luna, la que calma mi locura, la que me quema la piel. Y eres tú, siempre tú, ángel de la madrugada, el tatuaje de mi alma, para siempre te encontré. ¿Qué pasó toda mi banda de Tlaxcuapan, Hidalgo? Yo soy Jorge Guevara y estoy muy contento de anunciarles que voy a estar con ustedes en la inauguración de Frida Antrobar. ¿Cuándo? Este 21 de agosto. No se lo pierdan, ustedes van de un concierto acústico muy chido. Nos vemos por allá. Banda, que viva el rock en español.